Este video oficialmente lo hice yo, dura más de una hora y vamos a reaccionar en este stream a la primera parte del video que es este sector que dice shooting y tiro que son los primeros 6 minutos y medio y vamos a continuar y seguir viéndolo en siguientes partes para que no sea demasiado largo el video, el video entero ya lo tienen en el canal pero este vamos a reaccionarlo juntos catálogo de tiros, de remates locura sus remates, su golpeo es una locura ufff si se dan cuenta puse remates parecidos los trate de poner en orden casi todos hacia el mismo lado, hacia el mismo arco y después hacia el otro lado potencia, dirección, técnica de golpeo con ambas piernas enseguida aparecen los remates de zurda también en todas las épocas, con todas las edades, contra todos los rivales me hace acordar a los videos de pelé que me mostraba mi papá cuando era más chico un CD de las jugadas de pelé que yo me quedaba totalmente loco por la cantidad de golazos que hacía me hace acordar a esto me hace acordar a los fríos hay gente que se burla o que le tira odio a este tipo al fútbol le está tirando odio que bárbaro que barbaridad como sube y baja la pelota la potencia, la velocidad mirá con la zurda acá, como si nada es el fútbol cristiano por la magia por la parte atlética por la parte mental por la consistencia por todo mirá lo que es este gol como la va a picar desde ahí y este empezamos con los goles hacia el otro lado Dios mío hay que agradecer todos los días por haber visto esto ¿quién tiene este catálogo de goles? y esto es solo remates no tiene sentido le pega de todos lados el tipo de todos lados es peligroso de todos lados acá en Arabia ¿cuántos golazos ya hizo en tan poco tiempo en Arabia? en la Bernabéu contra el Atlético Madrid no termina no acaba el video sigue haciendo golazos cristiano mira mira donde la ha colocado sin tomar carrera tío libre a los dos palos los barqueros no se mueven desde este sector desde la derecha también por abajo por arriba colocado con potencia de todas las formas mira este antes de que caiga pon la zurda hermano como si fuera zurda de toda la vida le pega solo hace goles dicen no entiende nada después empieza el catálogo de definición dentro del área sería eso muy buenos amigos la página de fútbol que todos conocemos está teniendo promos increíbles con mi código de descuento de fútbol aún mejor vayan a la descripción de este video hagan clic al link para ver todas las opciones que tienen de camisetas originales versión fan retro accesorios con envíos a todo el mundo no me digan después que no les avisé de camisetas